Luego de la primera invasión de los demonios, muchas personas salieron heridas. Al ayudarlas de forma más directa, me di cuenta que esto realmente me apasionaba. Fue así como la piedra protectora reaccionó al deseo de mi corazón. No se preocupen, mientras esté aquí, cuidaré de ustedes. Realmente me hace feliz verte sonreír. Dime, ¿quieres que siga cuidando de ti? La piedra protectora evolucionó conforme a mis acciones. Y como el corazón más puro, proyectó su energía sobre todos aquellos que amo, dispuesta a protegerlos. Con un corazón decidido, hasta el más temeroso puede convertirse en el más valiente. Si realmente nos esforzamos, todos podemos brillar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!